¡Déjalo! ¡Portalo! 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 ¡Segundo! ¡Portalo! 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 ¡Venid! 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 ¡De adelante! ¡Que venid! ¡No me marca! ¡No me marca! ¡Que venid a andalos por que esta muy atras! Kevin, manda todos para delante, quedate solo tú y manda todos para delante Chato, para delante, vayan perdiendo, para delante Quédate solo vos Kevin Ahí quedate, ahí quedate Ahí quedate, ahí quedate No se vayan, ahí quedate Ahí quedate, ahí quedate, no se vayan Johnny, hay que curirle ese, no, déjale Ahí nomás, ahí aparte, ahí nomás Ahí nomás Chato, chato Chato